Víctor Milas Dani López, dilo Ella se vuelve loca Si me ve bailar Si me ve bailar Si me ve bailar Ella se vuelve loca Si me ve bailar Si me ve bailar Si me ve bailar Ella se vuelve loca Si me ve bailar Si me ve bailar Si me ve bailar Ella se vuelve loca Si me ve bailar Si me ve bailar Si me ve bailar Ella no teme, llega a la pista y como siempre la domina Se suelta suave y cuando te mira te da de su vitamina Tiene un tumbao, acaramelao Que me gusta cuando ella mira de lao Va perdiendo siempre el control Ella se pega y no te suelta Ven y bailalo mami que ahora es que empieza la fiesta Tompón Se pega, se pega, se pega Se pega y se pega Va perdiendo siempre el control Ella se vuelve loca Si me ve bailar Si me ve bailar Si me ve bailar Ella se vuelve loca Si me ve bailar Si me ve bailar Si me ve bailar Si me ve bailar Ella se vuelve loca Si me ve bailar Si me ve bailar Si me ve bailar Si me ve bailar Ella se vuelve loca Si me ve bailar Si me ve bailar Si me ve bailar ¡Eh, oh, oh, eh, eh, oh! ¡Eh, oh, oh, eh, eh, oh! ¡Tú sabes! ¡Eh, oh, oh, eh, eh, oh! ¡Víctor Milas! ¡Eh, oh, oh, eh, eh, oh! ¡Dani López, dilo! ¡Ella! Ella se vuelve loca si me ve bailar, si me ve bailar, si me ve bailar Ella se vuelve loca si me ve bailar, si me ve bailar, si me ve bailar ¡Eh, oh, oh, eh, eh, oh! ¡Si me ve, si me ve! ¡Eh, oh, oh, eh, eh, oh! ¡Si me ve bailar! ¡Eh, oh, oh, eh, eh, oh! ¡Si me ve, si me ve! ¡Eh, oh, oh, eh, eh, oh! ¡Si me ve bailar! Gracias por ver el video.